Es algo que cuentas, que tú has visto, que tú has pensado, que tú has escuchado y cuentas y lo das a una persona, lo das a diez personas, lo das a diez mil personas, pero compartes esa historia y con un fin de que la persona lo absorbe de una manera u otra. Se le hace reír, se le hace cambiar algo en su vida, se le hace llorar, pero que provoca una emoción en la persona con quien lo estás compartiendo.